Saludos amigos bienvenidos a una nueva edición de Transbastidores mi nombre es Carlos Toro como siempre te invito suscríbete a este canal dale like a este vídeo ayúdanos a que sigamos creciendo en este canal en ruta a los 15 mil suscriptores dale like que nos ayuda mucho a que nos sigan recomendando en el algoritmo si tú no estás suscrito suscríbete y si no estás suscrito Dale like también para que a otras personas que también les gusta la lucha libre llegue a este canal. Este programa es traído a ustedes gracias a la gente de Dab Social. Te ponen al día con todo lo que es la gastronomía en Puerto Rico. Entra a la aplicación, regístrate, usa el código que te voy a dejar en la descripción de este video para que seas parte de eso. Vienen muchos concursos, muchísimas cosas con la gente de Dab Social. Gracias por oficiar este espacio. Vamos a hablar de IWA Impacto Total. Este show salió un poco más tarde, salió a las 8 de la noche del sábado. Obviamente ustedes están viendo esto temprano en la mañana, pero mucho que conversar porque tenemos ya cartelera para lo que va a ser Christmas Hardcore Weekend. Voy a hablar primero de la cartelera antes de empezar a hablar de lo que estuvo pasando en el programa. A medida de que vaya hablando de las luchas, voy a ir añadiendo detalles de lo que estuvo pasando en el programa y las cosas que nos están llevando a esta cartelera, porque creo que IWA está haciendo unos ajustes bien interesantes para lo que va a ser ese cierre de temporada. Ahora hay una vuelta por la que se están yendo que me parece un poco complicada y la voy a explicar cuando lleguemos a ese momento. Obviamente en la cartelera tenemos varias cosas y lo primero que tenemos anunciado es que vamos a tener una triple amenaza femenina, donde IWA va a defender ese campeonato femenino ante Black Rose y ante Natalia Pérez. Ustedes saben que Natalia Pérez y Black Rose se habían enfrentado en el pasado, se salió de control en la segunda ocasión en la que se estuvieron enfrentando. IWA como árbitro especial la golpeó a ambas y esto llevó a esta triple amenaza anunciada por Sabio Vega. Así que un reto bien interesante, ¿verdad? Natalia Pérez ha sido una de las rivales grandes de IWA durante este reinado y Black Rose también. Así que buena manera de concluir todo esto. Por otro lado, tenemos una lucha en pareja donde la fuerza anarquista, el nuevo nombre que va a estar utilizando el grupo de la alianza, lo que es Romeo y Manu, van a estar defendiendo los campeonatos ante Jay Blake y Nick Mercer. Por otro lado, Johnny Blaze, que es parte de la fuerza anarquista, va a estar enfrentándose a Bruce Wayans, que es el campeón de la empresa con la que IWA tiene colaboración en Colorado. Tenemos una lucha en pareja donde Pupe Jackson y Excellent Mantell, el Drunken Express, se enfrentan a Barbie Boy y a Stefano. Vimos mucho de esto durante la programación del show. Stefano convenció a Barbie Boy de atacar al Drunken Express. Vimos una lucha entre lo que fue Pupe Jackson y Stefano, ¿verdad? Para seguirnos vendiendo esta lucha. Por otro lado, también, ¿verdad? Dentro de lo que anunciaron, el Dark Side Clan se va a estar enfrentando a Too Hot For You. Y ahora yo creo que podemos hablar de las luchas importantes. Y tenemos que hablar de una lucha interesante porque esta lucha es por el puesto número uno en los rankings. O sea, técnicamente, esta persona se va a convertir en el retador número uno, la triple corona, o a lo que decida ser sabio si se llega a ganar los campeonatos. Y la lucha es un Fatal Five Sudden Death Match. El que logra hacer el conteo se convierte en el número uno en los rankings, pero quien se ha planchado queda fuera de la IWA. Y ahí, en esa lucha, va a estar enfrentándose Maniferno, Mike Mendoza, Electro, Justin Cotto. Y el Nietzsche, que también va a ser parte de esta lucha. Hay que recordar, ¿verdad? Analizando un poco este combate, tenemos a un Mike Mendoza, que fue campeón mundial de la IWA. Nietzsche, que fue campeón mundial de la IWA. Maniferno, que fue campeón mundial de la IWA. Y Electro también, el único de este corillo que no ha sido campeón mundial. Pero, me parece interesante la estipulación. ¿Por qué? Porque si venimos a ver, Electro no está de lleno completo por ley de blog, puede ser la persona que ha recibido el pin, pero puede ser la salida de alguien como Mike Mendoza o de otra figura. Así que, quien sea que haya piñado aquí, pues queda fuera de IWA. Si fuera Electro, el que queda afuera, es bastante curioso. Porque al día siguiente, una cartelera que se va a estar celoso, se va a estar enfrentando a Ricky Banderas, que regresa a Puerto Rico. Y lo mencioné en este video de IWA. Porque ellos tuvieron una pequeña contra el inicio de IWA. Así que, interesante ese choque. ¿Quién pueda salir retador número uno? Va a ser bien interesante. Obviamente, el globo de la muerte extremo entre Cuervo y Pedro Portillo. Esta historia lleva más de un año cocinándose, con sus altas y sus bajas. Pero ha sido una historia longeva de IWA y merece su clausura en este show. Hemos visto a Pedro Portillo atacar al papá de Cuervo. Insultar la memoria de la mamá de Cuervo. Y en este pasado episodio, atacar a los hermanos de Cuervo. Así que este feudo, ¿verdad? Ya no hay nada más que hacer. Ya no hay nada más personal por donde irse que llegue el día en que se estén enfrentando el 29 de diciembre. Ahora, vamos a hablar de la lucha por el campeonato mundial. La lucha por la triple corona. John Hawkins defiende los tres campeonatos ante Sabio Vega. En una lucha donde Sabio iba a defender su carrera de 40 años. Pero esta semana, en varios videos, se fueron elevando las apuestas de esta lucha. Primero, que se añadió una estipulación añadida por Sabio Vega, que es que el ring va a estar rodeado de alambres de púa. Así que esta lucha se supone que nadie entre. Por otro lado, se añadió también, que fue la petición por parte de Hawkins, que si de ganar John Hawkins no solo lo retira de la actividad física en el cuadrilátero, sino que también queda fuera de todo rol administrativo de la IWA. John Hawkins, ¿verdad?, que lleva a un tramo de destruir a Nietzsche en dos ocasiones, de destruir a Fernando Tono, de destruir a Romeo, y hacer que lo reconozcan a él como el hombre en IWA. Visitó la casa del invader, retomaron la conversación sobre el puño vendado. El invader le enseña el puño vendado a John Hawkins, y John Hawkins le dice, ok, tú vas a ser el primer testigo de este puño vendado, lo golpea con el puño al corazón, y le dice, tú trataste de hacerle daño a mi IWA, y te tocaba pagarlo. Ahora, esto abre un montón de especulaciones en el aire. ¿Por qué? Porque hablé de la lucha de los cinco en contra, para el primer contendor, porque Manny Ferno pudiera ser alguien que quiera tener una guerra con John Hawkins. Y explico, Manny, mucha gente estuvo especulando que si estaba fuera de IWA, porque llevaba a varias cartereras que no había estado, hacía tiempo que no se le veía en televisión, desde haber perdido con Pedro Portillo, como que estaba un poquito alejado. Ahora, vemos a un Manny, ¿verdad?, que es parte de IWA, va a tener esta oportunidad, y pudiera ser el próximo en línea para John Hawkins, que haría todo el sentido del mundo, porque John Hawkins quisiera salir de Manny Ferno, porque Manny Ferno atentó contra la IWA en el pasado, y hace sentido en el papel que esta sea la próxima vuelta con la que se vaya IWA. Ahora, ese ataque al Invader me pone a pensar en un escenario que yo espero que no se vayan por ahí. Ok. ¿Qué tal si el escenario es, si este es un escenario que he visto en redes, es un escenario que yo pensé? Que el Invader número uno aparezca en el cierre de temporada, le dé el puño al corazón a John Hawkins, Sabio le dé la sidekick, uno, dos, tres, Sabio gana los tres campeonatos, y el próximo evento para abrir el año, Sabio utiliza los rankings que el que quiere utilizar para coronar nuevos campeones. Defiende sus 40 años de carrera, mantiene su rol administrativo, y de alguna manera u otra, el Invader le devuelve el favor a Sabio, siendo enemigos mortales, ¿verdad?, como iban a ser, porque ya yo creo que estamos bastante claros de que Sabio y Invader es bien probable que no pase, porque ya hemos visto que el Invader tal vez no está en condiciones para dispararse en un cuadro de cátero, pero si pueda jugar un rol en esta lucha, Sabio salir con los campeonatos y devolverle el favor de que hace varios años atrás es Sabio Vega con su sidekick a Maniferno quien le facilita la victoria más importante de los últimos años para el Invader para convertirse en campeón mundial de la idol lua. En términos narrativos y en términos de todo y de celebración de fin de año, suena bien, pero a mí no me parece que el tipo que tú estás buildeando como este super monstruo, como este super villano, como este tipo invencible, pierda así, no me parece, porque tal vez la situación sería que Hawkins recuperara el campeonato mundial y a mí me parece que no funciona. En estos momentos tú tienes un roster bastante sólido, que tú puedes trabajar varias historias con ellos, con Portillo, con Cuervo, con Mike, con todo el corillo que tienes allí de buenos luchadores. que Hawkins, ¿verdad? Tenga que defender el campeonato una o dos veces por noche, que tenga otros retos, que se hagan otros feudos y mantener esos campeonatos en conjunto por un cierto periodo de tiempo. O que hagas un campeonato intermedio ¿verdad? Para joder un poco a Hawkins y que Hawkins se quede con esos tres. Porque la triple corona complicó todo esto. Que con este escenario que yo estoy dando facilita la situación de los títulos, sí. Pero, bueno, yo no creo que el tipo que deba vencer a John Hawkins después de que hace este cambio tan recientemente es a Sabio Vega. Porque no creo que ni necesite ese protagonismo. A mi entender, John Hawkins debería esbaratar a Sabio Vega. Y hacerlo, o sea, Sabio batallando, pero le dé el puño al corazón con alambre de púa, haga todo lo posible por destruirlo y aunque le cueste lo destruya. Sabio está defendiendo su carrera con todo, su puesto con todo, pero no fue suficiente. Porque yo creo que ese es el tipo de error que puede jugar John Hawkins aquí. Este villano, este rudo que es invencible. Como se hacía en los tiempos de antes porque así era que se vendían. Pues, hace tiempo que nosotros no tenemos un rudo en Puerto Rico que más allá de ser bien tramposo, bien sucio, sea invencible. Yo creo que John Hawkins tiene esas posibilidades. Yo creo que le puede quitar los flecos a sus botas, puede hacer un cambio en su vestimenta, ir mejorando unas cosas en el camino para seguir elevando a este personaje. Y al punto de que tenga que Sabio o regresar en algún punto, tal vez retirado pero con un rol administrativo, de aliarse con gente con la que nunca se aliaría con tal de detener a John Hawkins. Pero esta historia está empezando y tiene mucho jugo para contar. Si tú haces eso de Sabio quitándole el campeonato, la vas a joder. Me parece que no sería la mejor decisión. Tal vez la mejor decisión para los títulos, pero tal vez no la mejor decisión para la historia que estás contando con Hawkins como este campeón invencible. Creo que funciona perfecto él como el campeón invencible. Creo que debe derrotar a Sabio B. Y creo que sí, debes hacer todo lo posible porque la gente piensa que este escenario que yo estoy diciendo es el que va a pasar y el final sea la decepción para crearle majita a Hawkins de que en vez del tratando de entrar no pudo, que Sabio trató y no pudo, que nadie puede con él. Y yo creo que eso crea a la gente una un pensamiento de quién lo va a detener, quiero ver quién lo va a detener y tener a la gente aquí con cuándo va a perder, cómo va a perder, quién lo va a derrotar. Hace mucho tiempo que no tenemos eso en un campeón de lujo. Yo creo que lo puedes hacer y yo creo que tienes una buena historia para ver con él porque tú vas a necesitar una buena historia para hacer cuando se acabe lo de porque obviamente el cierre de la historia hay que ver hacia dónde se aprueba. el rol que él pueda jugar en esa lucha. Así que nada, déjame saber tu opinión, comentarios, suscríbete al canal. Mañana vamos a estar hablando de todo lo que está pasando en la lucha libre en Puerto Rico. Hubo varias carteleras, la EWO, EWOA tiene su cierre de temporada. EWO lanzó su especial por YouTube. Empecé a verlo, voy a dar la oportunidad de conversar entre ellos. CWOA tuvo su cierre de temporada, varios cambios. Vamos a estar conversando mañana durante el día también. Va a haber algún programa probablemente de varios updates de noticias que están pasando en el mundo del libre, pero yo te invito a darle like a este video, te suscribas al canal y me dejes el top en los comentarios de Belin Vader, costarle el campeonato a John Hawkins y que sabios. Déjame saber eso en los comentarios.